¡Hola a todos! Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante. También bastante pedido hace mucho tiempo, pero pues ya, por fin se nos dio. Este año me estoy esforzando mucho por en serio hacer todos esos casos que me han pedido por mucho tiempo y no he podido. Y hoy llega uno de esos que es el caso de Sarah Payne, que ya les voy a contar toda la historia. Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos más continuamente, hablamos, jugamos, hacemos de todo un poco. Y saben que es como muy importante para mí que también nos veamos por allá. Suscríbanse también a este canal, activen la campana de notificaciones y pues nada, no voy a alargarme más, así que comencemos. El caso de Sarah Payne Sarah Evelyn Isabel Payne nace el 13 de octubre de 1991. Originaria de Walton on Thames en Surrey, Inglaterra, ella es como la hija del medio de cuatro hijos de Michael y Sarah Payne. Sus hermanos Luke y Lee de 13 y 11 años respectivamente y Charlotte, su hermana menor de seis años. Estas edades obviamente cuando ocurrieron las cosas que les contaré en el caso. Para ese momento Sarah tenía ocho años de edad y eventualmente sus papás se mudaron a Hersham en Surrey, también en Inglaterra. Según su mamá y su familia, era una niña muy creativa, también tenía una gran imaginación y le encantaban muchísimo las cosas muy femeninas. Eso lo ameritan de pronto al hecho de que era la primera hija mujer. Le encantaban los vestidos, las muñecas, las medias, los accesorios, bueno, todas esas cosas que se pueden considerar como femeninas. Su mamá trabajaba durante el día en un pub y su papá trabajaba en el horario de la noche. Cuando todo esto comenzó, su mamá fue a trabajar con ella y con su hermana Charlotte al pub un sábado. Pues era muy normal que las familias que tenían hijos y eran empleados los llevaran al trabajo y ellos ejercían su labor mientras los niños jugaban en el jardín o en el patio del lugar donde estaban. Además era como un pub, entonces era un poco más libre para que pudieran llevar a los niños porque pues la gente buscaba como hablar, ir a tomarse algo y era un ambiente un poco más disperso. Mientras tanto, Michael, su esposo, se quedó con sus hijos en la casa y él dormía obviamente durante el día para luego despertarse en la tarde e irse a trabajar. Sin embargo, ese día, pues como era fin de semana, Sarah llega del trabajo con sus hijas y ya su esposo Michael está despierto. Así que todos se ponen a ordenar las maletas, pues normalmente iban a visitar a los padres de Michael una vez al mes en Kingston Gorse, que era como otro lugar, más hacia la playa. Y pues pasaban allí un fin de semana, como les dije, más o menos una vez al mes. Llegó ese día primero de julio del año 2000 y ellos se fueron a la casa cerca a la playa con los abuelos. Este es un lugar que les gustaba muchísimo a todos porque podía jugar los niños, tenía espacios abiertos para divertirse pues todos ellos y también para dispersarse un poco los papás y los abuelos. Dicen que ese día ellos cenaron y mientras los papás limpiaban ellos les dieron el permiso a los hijos de jugar cerca a la playa y ya más hacia la tarde el abuelo Terry sugirió a la mamá y al papá ir a la villa a caminar un rato. En eso los hijos también tuvieron como el permiso de jugar por esos lados y no alejarse mucho de todos, mientras ellos también iban a visitar otros lugares diferentes. Obviamente ellos pensaron que estos eran lugares muy seguros y pues no se percataron de pronto de alguna preocupación hacia los hijos. Además de que ellos ya tenían 11 y 13 años y se podían hacer cargo de sus hermanas. Los adultos fueron a un pub cercano, tomaron algo y luego regresaron. Pero ya cuando regresaron los niños salieron muy afanados y comenzaron a darles la noticia. Básicamente dijeron que ellos estaban jugando a las escondidas y en un momento Charlotte se golpeó así que ellos fueron como a auxiliarla. Sin embargo su hermano dice que fue cuestión de segundos para voltear y darse cuenta que Sarah ya no se encontraba en el lugar. Desde ahí comenzaron a buscarla por todos lados pero no la hallaron hasta que llegaron sus papás y los abuelos y comenzaron a buscarla también. Obviamente hicieron una búsqueda exhaustiva por donde se encontraban, por el vecindario gritando su nombre. Muchas personas también se acercaron a preguntar qué pasaba y pues simplemente a buscar detalles a ver si podían encontrarla. Se unieron varios a la búsqueda pero no rindió ningún fruto. En eso la mamá obviamente hace esta llamada a la policía para reportarla como desaparecida. Es así como la policía también. También inician las primeras 48 horas la búsqueda de la chica por todo lado. Los papás hacen una movida muy grande en los medios con fotos de Sarah que es como esta la que pusieron que es la más popular. Y aparecieron en todos los medios buscándola e incluso tratando lo que más pudieran de sentir o bueno que sintiera algo de empatía a la persona que se la había llevado. Y no le hiciera daño, se la haya como traído con vida. Obviamente se pensaron esas dos hipótesis entre esas, el secuestro. Pero también se pensó en probablemente que la niña se había perdido pues estaba muy pequeña. Digamos que estar a una zona en donde iban una vez al mes. Y en ese juego tal vez ella no supo, no sé, se desvió mucho y no regresó simplemente. No lograron encontrarla. Pero ya cuando empezó a pasar mucho tiempo en que no la lograban hallar por ningún lado, ya comenzaron a pensar probablemente más una hipótesis más seria respecto a un secuestro. La policía obviamente empieza a interrogar a las personas que pudieron haber visto algo, especialmente a los hermanos de Sarah. Es allí cuando uno de los dos dice que apenas Sarah desapareció de su vista, él comenzó a buscarla y salió a una vía principal. En eso él vio dos autos, un auto normal y una camioneta como una van blanca. Y dice que en esa van estaba un hombre que lo miró fijamente, le sonrió y como que lo saludó. Y en ese momento arrancó a toda velocidad. Él digamos que no se percató mucho de la situación, pero sí hizo una descripción muy detallada del hombre. Él dijo lo siguiente. Estaba bastante desaliñado, parecía que no se había afeitado en mucho tiempo. Tenía una pequeña barba blanca en la cara y pequeñas canas en el cabello. Estaba grasiento y esas cosas. En general dijo eso del hombre como que estaba sucio. También le dijo que tenía los dientes como amarillentos, un poco desagradables. Y el pelo así como sin peinar, seco. Lo escribió como un hombre que estaba como en un estado un poco abandonado de sí mismo. Ya la policía, digamos con esta descripción, obviamente también comienza a hacer esa búsqueda. Y ellos piensan que lo más seguro es que se la hayan llevado, pero que puede estar bajo cautiverio. Según las estadísticas y todo lo que la policía a veces recoge de personas secuestrando niños. Generalmente dan como un tiempo específico de vida y que probablemente lo que están haciendo es ocultando a la persona en algún lugar. Entonces de una u otra forma hay cierto grado de esperanza para encontrar a la niña o al niño con vida. Comenzaron entonces a sacar una lista importante por parte de la policía de posibles sospechosos en tema de, bueno, de esto que hacen con los niños. Que saben que no puedo decir la palabra específica, pero buscar personas que les atraigan los niños de una u otra manera. Y lograron encontrar algunos nombres en cercanías a donde los abuelos vivían. Es así como dan con un hombre llamado Roy William Whiting. Y les voy a hablar un poco antes de este hombre para ahí sí poder continuar con el caso. Roy nace en Horsham, Inglaterra. Y fue el segundo de tres hijos entre George y Pamela Whiting. Ellos se divorcian en la década del 70. Y digamos que él comienza a sentir como ese tipo de ausencia de una u otra manera de su padre. Y en cierto sentido también toma el rol de él en el hogar. Dicen que él estudió pues en un colegio en el año de 1975. En donde no hay registros académicos. Lo que parece ser que no tenía las mejores calificaciones. Y lo único que se nota es que él abandona sus estudios. Y comienza a ser empleado en diferentes lugares. Entre esos siendo domiciliario de una tienda local. Y también comienza a ser mecánico de automóviles. Todo este gusto por los autos también lo lleva a tener una pasión en las carreras de Banjers. Más o menos en los años 80. Y a dedicarse bastante a esos. Dicen que era bueno en este tema de las carreras. Pero también le gustaba como pasar desapercibido. No hablaba mucho. No se juntaba mucho con otros corredores. Y eventualmente también esto hizo que abandonara el deporte. En 1986 él se casa con una chica de 19 años. Quien ese mismo año queda embarazada. Teniendo un hijo de la pareja. Pero eventualmente el matrimonio se comienza a debilitar. Y se divorcian tres años después en 1989. Y aquí pasa la razón por la que lo encuentran dentro de la lista de personas abusadoras de niños. Y es porque en 1995. Más exactamente el 4 de marzo. Él secuestra y agrede físicamente y pues de las otras formas a una niña de 8 años en una finca en Crowley, Inglaterra. Él termina siendo arrestado por esto. Ya que un hombre se da cuenta que el carro que él está vendiendo. Es el carro que muchos reportaron en las noticias. Que fue el que se llevó a la niña. Sin embargo en este caso esta niña no pierde la vida. Entonces por eso logran reconocer a este hombre como el culpable. Pero también el hecho de que no haya hecho nada más que agredirla físicamente. Y pues de otras formas como saben. No le imputaron una condena alta. Se le dio primero cinco años de prisión. Por el delito de abuso sexual a menores. Sin embargo la pena fue rebajada a cuatro años. Porque él aceptó los cargos. Y al final solo fue liberado dos años y medio después de cumplir la condena. Por buen comportamiento. Entonces al final terminó siendo liberado dos años y medio nomás de condena. Por los delitos contra esta niña. Esto lo metió directamente en esta lista de personas que abusan niños. Y por eso lo encontraron y comenzaron a sospechar de él dentro de la investigación. Él fue interrogado por la policía en varias ocasiones respecto al tema del caso. Pero no lograron arrestarlo porque no había ni una sola prueba que lo incriminara dentro de los hechos. Si se lo llevaron varias veces a indagatoria. Pero pues no lograban hallar nada que lo pues conectara con el caso de Sara. Él decía también que ese día en cuando ocurrió el secuestro de Sara. Él se encontraba en una feria jugando como en un parque de diversiones. Por esta época también cuando todo esto ocurrió y que lo empezaron a investigar mucho. Él decidió irse unos días a vivir a la casa de su papá. Y allí permaneció por varios días mientras la investigación seguía en pie. Sin embargo comienzan a pasar cosas interesantes dentro del caso por esos días. Entre esas que una mujer llama a la policía alegando que encontró un zapato de una niña. Lo que decía de ella es que ella ya había visto ese zapato unas semanas antes. Muy cerca donde ella vivía. Pero ya no lo levantó pues porque pensaba que era de alguien que se le había caído. Y eventualmente volverían. Ya cuando ella se enteró de la noticia de Sara y comenzó como a ver la descripción. Ella sintió que ese zapato podía tener algo que ver. Así que volvió al lugar y encontró que seguía ahí ubicado. Esto ya para ella dijo como no es de nadie. Y probablemente lo mejor sea llamar a la policía. Así que ellos lo tomaron como evidencia y siguieron la investigación. Lo interesante de esto es que el zapato estaba ubicado a muy poca distancia del garaje de este hombre. También al mismo tiempo la policía hizo su propia investigación. Y tras dejarlo de una de las entrevistas que él hizo. Unos agentes especializados lo siguieron y comenzaron a observarlo desde lejos. Pudieron darse cuenta que el hombre en su garaje tenía un automóvil, una van blanca como la que habían descrito. Y por esos días lo vieron que se le caía algo de la van. Ellos se acercaron sigilosamente y tomaron unas fotos encontrando un recibo de una gasolinería. Que indicaba la fecha y la ubicación que coincidían con el día de la desaparición de Sara. Lo que pasó allí es que este no coincidía con la descripción del lugar que le había dicho en el que estaba aquella noche. Él dijo que estaba en esta feria que era como a 20 millas de distancia. Pero el papel de la factura probaba que él no estaba en ese lugar. A pesar de eso siguieron con la investigación. Y 17 días después de que la niña desaparece. Un granjero del sector estaba pues como trabajando en sus campos. Cuando él pensó que había encontrado una vaca o un ternerito muerto. Pero cuando se acercó se dio cuenta que era el cuerpo de una niña. Esto estaba en un avanzado estado de descomposición. Y aparte de eso pues estaba en un estado horrible. O sea ustedes se lo podrán imaginar. No tenía sus partes donde tenía que tenerlas. Estaba pues ya se imaginarán. Obviamente él llamó rápidamente a la policía. En completo estado de shock. Y es allí donde a través del cabello que encontraron en ese lugar. Logran descubrir que se trata del cuerpo de Sarah Payne. Fue muy difícil dictaminar una autopsia exacta de lo que le ocurrió. Porque como les digo el cuerpo estaba en un estado de descomposición demasiado avanzado. Lo que fue muy complicado para ellos para lograr descubrir la causa de la muerte. Además que también estaba en un estado muy complicado también para saber qué le había pasado en todos los ámbitos. Lo que lograron medio que descubrir es que probablemente había muerto por asfixia y estrangulamiento. Y si había tenido rastros de abuso. Obviamente tras todo esto la mamá identificó el cuerpo. Y también identificó el zapato que había encontrado esta mujer en ese lugar. Y aparte de eso la policía siguió con su investigación paralela hacia Whiting. Como les dije este hombre se había ido unos días a la casa de su papá. Pero por ese tiempo parece ser que algunos vecinos enteraron que él estaba por ahí. Y llegaron a la casa y comenzaron a pedrear las ventanas. En ese momento también llega la policía. Pero este hombre tras las pedreadas que hicieron sus vecinos. Inicia una fuga en una van que tenía justamente blanca. Y es allí donde por varios minutos la policía hace una persecución a toda velocidad. A Rod Whiting alrededor de esta ciudad. Sin embargo llega un momento en donde él se estrella con otro auto que está parqueado. Y es allí donde termina la persecución. La policía logra arrestarlo. Pero en esta ocasión como aún no tienen pruebas de que él fue el que cometió el crimen contra Sara. Lo arrestan por exceso de velocidad y persecución. Esto ya le estaba dando dos años de cárcel. Pero pues obviamente les da el tiempo para descubrir también qué pasó con Sara. Obviamente ellos también se llevan la camioneta Fiat de este hombre blanca. Y la comienzan a investigar. Y es allí donde descubren todo lo ocurrido. Efectivamente este era el hombre que el hijo de Sara había visto en el momento en que Sara desapareció. Y esa fue la camioneta que él utilizó para llevarse a la niña. Lo curioso es que la camioneta la tenía adaptada como una pequeña prisión móvil. Y la tenía llena de dulces, de juguetes, también de cuerdas y algunos pues accesorios de tortura. También tenía cuchillos, aceites para bebé y algunos restos de cables. Encontraron algunas prendas de ropa de él allí. Y comenzaron también a hacer un exhaustivo examen de ADN algunas fibras que se encontraban dentro de la camioneta. Descubrieron que unas fibras también encrustadas en el cabello de Sara correspondían directamente con ropa del hombre y con otras que se encontraban en la camioneta. Además de que encontraron un cabello de ella dentro de esta que pues correspondía a su descripción y ADN. Es así como el 14 de noviembre, un año y cinco meses después de que esto ocurrió, White Team comparece ante un tribunal en Lewis por el secuestro y asesinato de Sarah Payne. Él se declaró inocente absolutamente a todos los cargos, todo el tiempo negó que él había sido el autor de los hechos. Pero al final todas las pruebas que tenía la policía, más los avistamientos del hermano, habían comprobado que él había sido el autor intelectual y físico de los hechos. Es así como finalmente es condenado a cadena perpetua por el delito, teniendo sólo la posibilidad de apelación en 50 años. Sin embargo, él logró con diferentes medidas cautelares reducir esto a 40 años. Así que en el 2041 él va a lograr apelar por la decisión de estar en libertad. Sin embargo, para este momento ya tendrá 82 años o probablemente ya se encuentre sin vida. Esto también porque varias personas que están dentro de la misma cárcel han atacado en varias ocasiones a Whiting porque, pues no sé si ustedes saben, pero para muchos de los presos, así como para nosotros. Pero en general para los presos de muchas cárceles, de los peores crímenes que se puede cometer son abuso y asesinato de menores. Así que generalmente ellos también buscan justicia por su propia mano dentro de estos recintos. En 2012 él fue atacado con una navaja, dejándole una cicatriz de 6 pulgadas en su mejilla. En 2011 fue atacado apuñaladas en el ojo, sin embargo no sufrió heridas graves. Y en 2018 también fue agredido nuevamente, esta vez sí pusieron en peligro su vida, pero él logró sobrevivir. Y los que lo apuñalaron recibieron un aumento en su condena. De las cosas más fuertes que indignan en este caso en especial, es el hecho de que muchas personas dicen que esto se pudo haber evitado de muchísimas formas. Como saben y ya les había contado, este hombre ya había sido condenado por otro abuso a otra niña en 1995, 5 años antes. Y este hombre sale en libertad por un montón de garantías y un montón de otras cosas, a pesar de que le habían hecho los exámenes psicológicos y era muy posible que él fuera a cometer esto otra vez. Y no prestaron atención, simplemente lo dejaron libre, él se mudó a otro lado donde nadie supiera de él y terminó ocurriendo este lamentable hecho. Muy triste que otra niña haya tenido que pagar para que finalmente le dieran una pena como la que merece. Pero por ejemplo yo siento que él no debería tener tampoco la posibilidad de generar una apelación en 40 años, porque pues siento que él debería pasar ya el resto de su vida en la cárcel. Que a pesar que igual sí va a estar muy viejo para cuando pueda apelar y ojalá no se lo otorguen. Tras esta situación también ocurrieron cosas bastante interesantes. Una revista llamada News of the World decidió sacar una portada con la cara de Sarah y con el nombre de más de 50 delincuentes sexuales en Inglaterra y planearon pues obviamente revelar la identidad de varios. Esto trajo también una búsqueda por parte de la gente de algunos de ellos, pero hubo también algunos problemas pues por los nombres algunas personas eran confundidas. Incluso una mujer fue atacada pensando que ella era parte de esta lista cuando no era así. A pesar de eso su madre se esforzó muchísimo porque el gobierno aceptara la llamada ley Sarah, que era una ley que permite el acceso de los padres a las listas de delincuentes sexuales que viven cerca a sus casas o a sus barrios. Esto inició su proceso y lograron establecerla en 2008 y en el primer año la policía recibió más de 1600 consultas protegiendo a 200 niños en este proceso y para 2011 ya se habían identificado más de 700 pedófilos en un total de 5000 consultas. Lamentablemente esto tuvo que utilizarse a través de Sarah, pero se logró al menos o se ha logrado salvar más vidas gracias a ella. Pero también su mamá tras todo esto que ocurrió sufrió algunas enfermedades cerebrovasculares y estuvo muy delicada de salud durante un tiempo, pero poco a poco fue saliendo de la situación. Sin embargo su esposo Michael no tuvo la misma suerte, ellos se divorciaron tiempo después y el hombre cayó en una terrible depresión sufriendo de alcoholismo e incluso estuvo en la cárcel un tiempo por un ataque a su hermano con una botella en uno de estos estados de alcoholismo. El 27 de octubre de 2014 él es encontrado sin vida, no por sobredosis o por suicidio, sino que piensan que murió por causas y enfermedades por efectos de su alcoholismo. Sarah escribió también un libro en 2004 hablando de todo el tema de la muerte de su hija. En Hirsham Sorrey, en el jardín donde Sarah estudiaba, hicieron una escultura en honor a ella que aún permanece en las instalaciones y lo único que se arrepiente su mamá es que probablemente ella educó a sus hijos con mucha suavidad y como en un cuento de hadas y nunca le enseñó los posibles peligros que podían haber allí afuera. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso, la verdad se me hace pues muy triste siempre los casos que tienen que ver con personas tan jóvenes, para mí es muy difícil, pero también le veo el lado importante que es por ejemplo la ley que ahora protege a más niños gracias a Sarah. Y ojalá, bueno, estas cosas no pasaran, pero bueno, alguien tiene que digamos que a veces ser motor para lograr mejorar en muchas cosas. Pero bueno chicos, hasta acá este video, ya saben que si les gustó mucho no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten también qué piensan, qué sienten con este caso y cuáles otros les gustaría ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes, síganme en Twitch donde nos vemos también más continuamente ya como les conté. Y también no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete al canal!